Gracias a las reformas estructurales que impulsa el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, en materia de desarrollo económico, el trámite para la conformación de una nueva empresa será cuestión de horas. Lo anterior fue declarado por el diputado federal Esdra Romero Vega, afirmando que las iniciativas en materia de economía enviadas por el jefe del Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión tiene como objetivo fundamental acelerar de manera eficaz y sin contratiempos la creación de pequeñas y medianas empresas, participando activamente en el desarrollo económico de México. Abre una gran ventana de posibilidades que le disminuye en tiempos muy considerables y principalmente en requerimientos para muchos mexicanos que quieren apostarle a la conformación de empresas para trabajar en todos los ámbitos. Recordemos que semanas atrás se habían autorizado las zonas económicas especiales en el sureste mexicano y bueno, esto viene a la par a través de la Comisión de Economía para facilitar la conformación de empresas pequeñas y medianas para todos aquellos que le apuesten a la inversión en nuestro país. Dijo que aunado a la celeridad de los trámites y requisitos para constituir una empresa está la opción de no acudir a las dependencias gubernamentales realizando los trámites a través del internet siendo una gran oportunidad para los mexicanos de sumarse y ser protagonistas del desarrollo económico de México. A través de la Comisión de Economía la semana pasada se subió a pleno para su votación una reforma a la ley en relación a la conformación de las nuevas pequeñas y medianas empresas. Esto que era todo un trastorno para quienes le apuestan a la inversión en México hoy gracias a esta reforma el trámite para la conformación de una nueva empresa será cuestión de horas, será cuestión de hacerlo a través de internet y con esto se impulsa de manera importante una iniciativa que el Ejecutivo mandó al Congreso de la Unión para que aquellos emprendedores puedan de manera rápida, de manera eficaz, sin contratiempos conformar pequeñas y medianas empresas que vengan a participar en el desarrollo económico de nuestro país. En la Cámara Ramón Guadalupe Mar, Oscar Mascorro, Noticieros Canal 26.